Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karis Toshan y el día de hoy estamos en el Consejo Mundial de Bandas Alternativas Punk Rock Fest Vol. 2 en el Velodromo Olímpico de la Ciudad de México y se está poniendo brutal, ya nada más lleva tantito esto y ya hay un chingo de gente, ya las bandas están tocando cabrón y esta vez es una edición más pequeña porque las lluvias están bastante fuertes, así que estamos en una carpa en esta ocasión, hay dos escenarios también y la comida, la chela, todo está muy rico, así que vamos a ver y preguntarle a la gente qué banda les gustaría ver para la siguiente edición del Punk Rock Fest sin contar a las clásicas Alison, Panda, División Minúscula, estas ya son muy muy grandes, aquí apoyando a la escena, apoyando a bandas que nos gustaría que también nos trajeran de otros países qué bandas nos gustaría ver en la siguiente edición del Punk Rock Fest aquí en el Velodromo, vamos a preguntarle a la gente cómo se les están pasando y todo esto, ¡comencemos! ¿Suscríbete? No sé qué pedo, ¿rapemos en inglés? Chicas, ¡a tu madre! ¿Qué pedo? 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 ¿Cómo te sueldo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No cabrón, noא�. ¿Ir diaper en inglés? ¿Qué pedo? Hola amigos, ¿qué bandas les gustaría ver para la siguiente edición del Punk Rock Fest? A mí me gustaría que volvieran a meter a Loser. ¿Por qué? Muy bien. Creo que mi playera lo dice todo. ¿The Warning? A lo mejor sería repetirlo otra vez, pero Seiyoshan, un chingadazo de Kung Fu. Un chingadazo de Kung Fu, muy bien, me gustan luces, The Warning, pero The Warning no es Punk Rock. No, pero el corazóncito. Muy bien, qué chido. Bueno, ya tenemos más opciones para el cartel del próximo año, así que anótenle, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien chicos, vamos a armarnos el cartel del próximo Punk Rock Fest. ¿Qué bandas les gustaría que estuvieran sin mencionar Alison, ni Panda, ni División Minúscula? ¿Qué bandas les gustaría ver para el próximo Punk Rock Fest? Baisami. Baisami, güey. Ay, dos minutos. Dos minutos, güey, claro. Otra vez Ula Espuma. Otra vez Ula Espuma, muy bien, claro que sí. Y algo más internacional, además de dos minutos. No FX. No FX, güey, claro. Tú lo pediste. Por favor, claro que sí, una más, una más. No sé, yo quería ver a Taller para Niño, pero ya vinieron a este. Bueno, bueno, no, ninguno. Con esos ya estamos armando un cartelito para el próximo Punk Rock Fest, así que ahí están más opciones. Sigamos. Gracias. 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 Oigan chicos, vamos a armar el cartel del próximo Punk Rock Fest. ¿Qué bandas les gustaría ver para la siguiente edición? Que no sea Panda, ni División, ni Allison. Sin duda, Che Pasta de Tepic Nayarit, Cuerda de Guadalajara, Jalisco, Los Alex o Baisami. Baisami, Baisami, ya, ya viene Baisami. Pues ya tenemos un buen show. Ya llevan varias con Baisami, eh. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué bandas te gustaría ver para la siguiente edición? Me gustaría ver a Liceo, si la neta tocan chido, Here Comes de Kraken, pero ya sin la versión de Antipanda, sino con rolas de Here Comes de Kraken. Yo creo que van a tocar eso también, ¿no? Va a ser combinado. Say Ocean, por ejemplo, me gustaría que tocara. Ok, si estuvieron la vez pasada. Pero que repitían estará chido. Otra vez, ok. Y a lo mejor, no sé, tenemos que ver a nuestra chido, anti-flag. Anti-flag, creo que ya no van a regresar nunca. Ya se pararon. La neta, a mí me gusta mucho Anti-flag. Pero creo que ya no van a regresar. O algún otro internacional, verga, por ejemplo, NUFX. Bien, ya se separaron. Ya se pararon. Una pinche banda retirada. Ah, pues para saber quién está todavía junto. Pero bueno, o sea, el siguiente año vengo igual. ¿Tú no importa quién esté, tú vienes? Yo vengo, sí. Eso chinga. Eso es, apoyando a la escena. Muy bien, no importa quién esté, él viene al CMB. Y a mí me gusta, pide a mi gris más cerveza, el caldo de mi dolor. Yo tengo que escapar, no olvides si no me esperas Venía a decirme todo lo que veo, ya me vas a escapar de otro momento De lo que decir, no te nunca me vuelo, y a cada segundo te lo que has notado No te nunca me vuelo, y a cada segundo te lo que has notado Son las cruces de la vida, te vas a escapar de otro momento Y yo tengo que escapar, no olvides si no me vuelo, y a cada segundo te lo que has notado ¡Hola amigos! ¿Cómo se le están pasando en el punk rock fest? ¡Bien! ¡Chedo, chedo! Oigan, estamos armando el cartel para la próxima edición ¿Qué bandas les gustaría ver para la siguiente? A mí me gustaría ver a Lack of Remorse ¿Lack of Remorse? Y estaría muy cool, ya que hay más variedad, que trajeran a Architects ¡Arquitects! ¡Wow! Estaría muy bueno A Dolores de Huevos A mí me encantaría que trajeran a Motionless and White ¡Uy también! Estaría muy bueno, muy bien, muy bien Ya, anotados para el próximo edición, ojalá los traigan ¡Muchas gracias! ¡Pásensela chido! ¡Chasler, chasler, chasler, chasler! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, estamos armando el cartel de la siguiente edición. ¿Qué bandas les gustaría ver en la siguiente? ¿Punk Rock? De lo que quieran. Kamiche, sí o sí, hace falta. ¡Claro que sí! Boomer's Quill y By Sammy. By Sammy, ya van varios, ya van varios, así que esperamos a By Sammy en la que viene. ¡Muy bien! ¡Una más, una más! No, no se me ocurre, pero también, bueno, de la frontera, Pequeña Ciudad debería de venir también. ¿Alguien? Rancid. ¡Rancid! ¡Claro que sí! ¡Ojalá que sí! Anotadísimo para la próxima edición. ¡Los esperamos! ¡Se los esperamos! ¡Claro que sí! ¡ sister! Anotadísimo para la próxima edición. ¡Je te da el 최고! ¡Los esperamos! ¡Nasionan y AC! ¡R windows! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Como ven! ¡Papá, camp define. ¡Los esperamos! ¡Nasionan y acuerdanos! ¡No, no, no, no! Ustedes hicieron posible que esta fiesta se pusiera muy chingona, gracias a toda la familia Distortion por acercarse a saludar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los momentos random de backstage, Tore de Here Comes the Kraken se convirtió por un momento en Carol Distortion. ¿Qué les pareció ese crossover? ¡Suscríbete al canal! Obviamente, para un gran regreso de Finder no podía faltar el momento emotivo con su familia. Y más momentos random de backstage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armando el cartel de la próxima edición del Punk Rock Fest. ¿Qué bandas te gustaría que estuvieran aquí? Seguimos perdiendo un infalible. No pasa que no. Ya no. Tristemente. Pero hay que hacer una cadena de oración, un changebook.org. Para que... Para que no la playera. El Che Pasta. El Che Pasta. El Che Pasta. ¿Cómo no? Estaría buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pásate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son las bandas favoritas de México? Nacional, yo quiero ver a Yoliet. Internacional, como es un punk rock fest, me gustaría ver. Citizen, The Story So Far, Knuckle Puck. Turnover. Turnover. Muy buenas bandas. Ya si sueño muy guajiro, Belanova. ¿Por qué no? Si ya estuvo Nicki Clan, ¿por qué no? Belanova. Children Garden. ¿Una más? Mazapán. Mazapán, güey. Mazapán. Un saludo para mi compa Toñito. Que ya estén regresando y que su show... Ya, ahora sí, que sí sea de neta, porque nos ilusionan y se desvelan y se publican. No. Ya, Toño, rífate, cabrón. Mazapán tiene que estar en el punk rock fest. Organícense, organícense. Organícense, por favor. Ya, anotados, anotados para el próximo punk rock fest. Gracias. Y un escenario acústico. A huevo. Ah, Nicorosco y los horóscopos. Para que toquen Nicorosco. Y los horóscopos. A huevo. disappears. No hay gara, gara, gara y go. No hay gara en maqu Tan. Y los horóscopos. No hay gara, 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 gara. No hay gara, gara. No hay gara. Una vez más, una vez más con todo Quisiera saber cuál es mi prometido De casualidad, de casualidad Este me alcance Y así cerramos el Consejo Mundial de Bandas Alternativas con Rockfest Volumen 2 La verdad estuvo bastante, bastante bueno Pónganme ahí su calificación Yo le voy a poner de calificación un 8.5 La neta, la neta Yo de bandas que me gustaría que estuvieran en el cartel de la próxima edición Pues es un Rancid, un Camiches, un San Venus No sé, se me vienen muchos a la cabeza Pero qué les parece que lo ponemos en los comentarios de este video Pónganme ustedes qué bandas les gustaría ver para la siguiente edición Muchísimas gracias por ver este video Hasta el final, no se pierdan la siguiente edición Ya tenemos ahí por ahí el cartel Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales Y pues nada, esto es todo por hoy Yo soy Karol Distortion Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!